La policía a través del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes de Tuluá en el barrio Panamericano logra la captura por el delito de hurto en grado de tentativa, quien con unas tijeras forzó la puerta de una camioneta. Se da la captura por la pronta reacción del personal de policías a un sujeto que nos pretendía cometer un hurto a un vehículo, un vehículo, una camioneta Toyota, el cual amedrenta al ciudadano, lo transporta a la altura del barrio Rubén Cruz, Rubén Darío Cruz, Rubén Cruz Vélez. El personal de la policía logra interceptarlo, verificando la base de datos se logra establecer que ese sujeto pertenecía al grupo de las FARC, hemos desmovilizado el grupo de las FARC y se logra la captura de ese sujeto con un arma de fuego de calibre 7.75 tipo pistola.